Mochileando con Lizzie y Draco Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mochileando en Holanda. En el capítulo anterior, Lizzie y Draco salieron desde Heide Station en Bélgica, atravesaron la frontera para llegar a Rotterdam Central en Holanda. Desde allí caminaron hacia el hostal para dejar sus cosas. Posteriormente salieron a recorrer la ciudad para conocer los atractivos turísticos más importantes, visitaron las casas Kubo. El puente llamado Williamsburg, caminaron por la costanera. Pasando por el monumento de Bok que recuerda a los marinos mercantes caídos en la segunda guerra. Y para finalizar en el puente Erasmus, más conocido como el Cisne. Estás viendo Mochileando con Lizzie y Draco. Hola amigo, suscríbete a nuestro canal, danos un me gusta y déjanos un comentario. Iniciamos esta segunda parte de Mochileando en Rotterdam, en el mercado de la ciudad llamado Markthall o Market Hall. El Market Hall es parte del nuevo centro urbano, en el corazón de la gran plaza Lorenz Quarter. Fue el centro histórico de antes de la segunda guerra mundial de Rotterdam. El edificio que alberga el Market Hall es una combinación sostenible dedicada a la comida, al ocio, a viviendas y a estacionamiento. En su interior, un colorido mural de 10.000 metros cuadrados, obra de los artistas Arno Gwennen e Iris Kochkan. El resultado es una plaza cubierta que actúa como un mercado central durante el día y después de las horas de cierre se mantiene viva, debido a los restaurantes en su primer piso. Disculpen la cara, pero hemos dormido poco, estamos cansados ya tantos días de viaje, de algunos inconvenientes, pero ya estamos recorriendo las calles de Rotterdam. Estamos en un mercado, ¿cómo se llama este mercado? Markthall. Ojalá esté bien dicho. Sí, no importa, ahí lo escribimos. Y es bonito, tiene una forma muy moderna. Está acá en Rotterdam. Y está todo el techo pintado con motivos de flores, frutas, eso, eso. Puedo mirar los precios a ver si están igual que el Tirso Molina y en Santiago. Igual hay otra pescado, pero es poquito, pero es muy limpio y lindo. Los dan ganas de comer. Lo último día en Rotterdam. Sí, qué te hiciste. ¿Tenís pena? Sí, la verdad es pena. Sí, bueno, después de una agradable conversación en el mercado con nuestra amiga Ana, de España. Sí. Compartimos ahí unos completos y ella hace unos fritos. Sí, era en el local chinero. Ay, voy a tapar un poco. Sí, para que se escucha. Sí, corre mucho viento. Un local chileno que se llama La Picada. Acá en el Marquardt. Ahí atrasito. Como así creo que se dice. Bueno. En el trago de Rotterdam. En el trago de Rotterdam. Así que ahora salimos a recorrer un poco más la ciudad. Estábamos con la señora Rosa, que es la dueña de Chile. Nos hemos encontrado chilenos, nos hemos encontrado compatriotas sin querer. Por eso es chilenos. Sí, es súper cariñoso. Súper cariñoso. Y ahora estamos pasando un poquito. Vamos a ir al... ¿Dónde va? A la torre... ¿A uno más? Ya, que es un mirador. Es un mirador. Que hay acá dentro de la zona. Tiene lo que nos faltaba para poder conocer. Y si vemos alguna otra sorpresita en el camino también. Eso, sigamos el camino final por la ciudad de Rotterdam. Holanda. Nos trasladamos desde el Market Hall hacia un área verde muy especial. Allí se encuentra un mirador que es protagonista del skyline de la ciudad. La famosa torre Euromast. Uno de los lugares con más encanto en la ciudad es Head Park de Euromast. Diseñado en 1852 por el arquitecto holandés Socher y su hijo. E inspirado en el estilo rural inglés. El parque está ubicado en Mas, al sur de Wetterich. El parque parece un todo, pero en realidad consta de dos partes. Esto se debe a que fue construido en el lugar de solían estar dos fincas. La mitad oriental, donde ahora se encuentra Park Seach. Y la parte occidental, donde está ubicada la finca Heuvel. La cual se agregó al parque alrededor de 1886 con algunos ajustes. Desde diciembre de 2010, el parque tiene el estatus de Monumento Nacional. Estás viendo Mochileando con Lizzy y Draco. Nos metimos a un bosque y la Lizzy parte sola, no me espera. Se pone a sacar fotos y ahora la tengo que andar pillando, buscando en algún lugar. No sé dónde está. Así que por aquí debe andar entre medio de este bosque. Donde suenan los murciélagos y las bichas raras que andan por aquí. Está todo húmedo y está todo abandonado. Por ahí se ven los puntitos. Debe ser ella, que se ve por allá lejos. ¿Cómo? No, 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 no. Chao, chao, chao. Bien, chico. Ah, ¿y dónde está ahí? Yo también te andaba buscando. Sí. Euromast. Euromast. Mast. Hemos llegado. La torre Euromast es una torre de observación de Rotterdam. Y construida entre 1958 y 1960. Su altura inicial de 101 metros se vio incrementada en 1970 con la adición de una antena de 85 metros. En 1983 se inaugura la Space Cabin, un ascensor anular acristalado integral que gira alrededor de la Space Tower. Y lleva a los visitantes a una altura de 180 metros. El edificio más alto del Rotterdam nuevo. La torre ahora tiene una altura total de 187 metros, 47 metros más alta que nuestra torrentel de Santiago. Estás viendo Mochileando con Lizzy y Draco. Tres vías. Sí, un tram. Un tram, pero tres vías en España. Ya. Vamos avanzando. Justo la Lizzy no le tocó el balneador y justo le tocó el inspector. O la inspectora. Así que sin problema algo el chip pasó igual. Pero no hay. Todo bien. Así que vamos viajando en retorno hacia el centro donde están los trams. Y ahí vamos a pasarnos de ahí para ver cómo es la llave de la ciudad. Pero el primer viajante es un trolling. Un tren vía. Más conocido como un tram. No tram. Un tram. Más conocido. Lissi como siempre retándome que tenía que bajar luego. Yo quería mostrar cómo se bajaba. Algo se vio. La gente quiere subir. ¿A mí qué nos gusta? El metro siempre dice, deje bajar antes de subir. Sigamos recorriendo mejor. ¿Cierto, Lissi? Sí. Una sonrisa para los amigos del programa. Eso. Rotterdam. Sorprendente ciudad. Por renacer como el Fénix desde las cenizas, gracias a la voluntad, creatividad e ingenio de todos sus habitantes. Moderna, ordenada, engranaje urbanístico que funciona a la perfección. Faltan calificativos para asignarla a esta notable ciudad. A la que yo llamé la ciudad de cristal, por sus geniales edificios y sus increíbles formas. Nos llevamos la mejor impresión y las ganas de volver. Adiós Rotterdam. Nos vamos a City Hub, nuestro hostal. Se vienen nuevas aventuras en la siguiente ciudad. Acompáñanos al próximo destino de Mochileando, la ciudad de Ámsterdam. No te olvides de蘇 En un próximo capítulo de Mochileando. Les dejamos una gran recomendación, suscríbanse, aprieten la campanita, dejen comentario y like a nuestra amiga del canal Cositas de Malicia. Es un canal muy bueno, muy variado, se lo recomendamos, recuerden, suscríbanse.